Y aquí estamos con uno de los premiados, y no con uno de los premiados, sino con uno de los premiados probablemente más importantes de esta noche. Él es Adrián Gordillo y resume lo que son los jóvenes talentos, desde pequeñito hasta ahora la juventud y que impulsa un movimiento que queremos preguntarte por él. ¿Cómo planteas esta noche de premios, Adri? Pues la verdad que estoy súper contento por estar aquí, sobre todo estar premiado y por estar con todos mis amigos, sobre todo. O sea, estamos muy contentos por ello, la verdad. ¿Qué hace un niño para convertirse en un joven talento? Pues la verdad que siendo un niño, de repente te encuentras en lo que es el trabajo, que lo tomas como un hobby, de verdad te das cuenta que es un trabajo, es un bonito trabajo, tiras adelante con él, a lo mejor lo complicado o lo que te sorprende es la fama. Pero bueno, pero muy contento de todo, y la verdad que ya cuando creces te das cuenta que estás en un bonito mundo, que es el de ser actor, y que es el séptimo arte. ¿Y un joven talento se pierde alguna cosa que tengan otros jóvenes que no sean jóvenes talentos? Yo creo que no, yo creo que joven talento, lo dice la palabra. Tener un talento, ser especial, pero bueno, siempre siendo especial hay que ser humilde. Genial, ¿te ha acompañado hoy tu familia? Hoy me ha acompañado mi familia, han venido mis padres, ha venido mi novia y con mi hermano y tal, y estoy muy contento de que hayan venido conmigo. Ellos me acompañan siempre a todos los lados. Nos han hablado de que tienes una plataforma o un grupo, una agrupación, con otros jóvenes artistas que os llamáis Generación Crisis. ¿Nos comentas un poquito de qué va esta historia? Pues mira, joven, somos siete actores, se llama Generación Crisis, porque como está ahora mismo el mundo del trabajo, es complicado y tal, pero somos siete actores potentes y como ahora no tenemos trabajo, pues nos hemos juntado, hemos hecho una compañía de teatro, ya hemos hecho una obra de teatro, casi un éxito rotundo, y ahora empezamos, a lo mejor en septiembre si tenemos un poquito de suerte, toquemos madera, a hacer una película. Eso te iba a preguntar, ¿algún proyecto que tenga Adrián Gordillo y que nos pueda desvelar? Pues para septiembre seguramente pensemos a grabar una película, pero no quiero contar mucho para que no se nos gafen, y lo que estamos muy contentos es que estamos todo el reparto, toda Generación Crisis. Pues me parece genial, ¿algún mensajito que quieras dejar a cámara para los jóvenes talentos posteriores de otros años? Pues bueno, que tengan talento y sobre todo que tengan trabajo y que luchen por ello. Pues muchas gracias Adrián, y enhorabuena por tu premio. ¡Adiós!